Que mi espíritu, Padre, te busque de ver Y tu presencia me llene sin más Que mi enfoque esté en amarte Limpia mi ser, haz que vea tu paz Mi anhelo eres tú, Señor Pon en mí tu fervor y más sed de mi Dios Oye mi voz, tu poder en mí pon No para ser, sino amarte con fiel corazón Padre llena mi alma y hazme un ciervo Que tu amor me motive a seguir Haz que te siga sumisa y pura Mi gozo ser y mi gloria en vivir Mi anhelo eres tú, Señor Pon en mí tu fervor y más sed de mi Dios Oye mi voz, tu poder en mí pon No para ser, sino amarte con fiel corazón Mi anhelo eres tú, Señor Pon en mí tu fervor y más sed de mi Dios Oye mi voz, tu poder en mí pon No para ser, sino amarte con fiel corazón Si no amarte con fiel corazón Si no amarte con fiel corazón Mi anhelo eres tú No para ser, sino amarte con fiel corazón No para ser, sino amarte con fiel corazón